Primer Libro de Crónicas, Capítulo 5 Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogénito fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de Helios, más el derecho de primogenitura, fue de José. Fueron, pues, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anok, Falú, Ezron y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías, su hijo, Gog, su hijo, Simei, su hijo, Micaías, su hijo, Reaías, su hijo, Baal, su hijo, Beera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglad Pileser, rey de los Asirios, este era principal de los Rubénitas. Y sus hermanos, por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Geiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asad, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baalmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galahad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agareros, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galahad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Bazán hasta Salca. Joel fue el principal de Bazán, el segundo Zafán, luego Haanay, después Zafat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Suba, Joray, Jacam, Sia y Eber, por todos siete. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galahad, hijo de Micael, hijo de Gesisai, hijo de Jadó, hijo de Bud. También Ahi, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Y habitaron en Galahad, en Bazán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de Helios. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entezaban arco y diestros en la guerra, eran cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafís y Nodab. Y fueron ayudados contra Helios, y los agarenos, y todos los que con Helios estaban, se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y le fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados cincuenta mil camellos, doscientas cincuenta mil ovejas, y dos mil asnos, y cien mil personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Bazán hasta Baal Hermón, y Zenir, y el monte Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres, Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odabías y Hadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre, y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de Helios. Por lo cual el Dios de Israel exitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglath-Pileser, rey de los asirios. El cual transportó a los Rubenitas y Gaditas, y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alá, a Abor, a Ara, y al río Gozán hasta hoy. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 6 Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Joat, Amram, Isar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fines, Fines engendró a Abishuá. Abishuá engendró a Buki, Buki engendró a Uci, Uci engendró a Serayas, Serayas engendró a Meraoit, Meraoit engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aimaaz, Aimaaz engendró a Azarías, Azarías engendró a Juanán. Y Juanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salúm, Salúm engendró a Ilseas, Ilseas engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merarí. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Limni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Iszar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Merarí, Malí y Musí. Estas son las familias de Leví, según sus descendencias. Gersón, Limni su hijo, Jaad su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Geatraí su hijo, los hijos de Coat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Abiasab su hijo, Asir su hijo, Taad su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo, Isaúl su hijo, Los hijos de Elcana, Amasai y Aimot. Elcana su hijo, Sofai su hijo, Naad su hijo, Eliab su hijo, Jerojam su hijo, Elcana su hijo, Los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Los hijos de Merarí, Malí, Limni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Agías su hijo, Asaías su hijo. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión, en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio, según su costumbre. Estos, pues, con sus hijos, ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Eman, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Asarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebi Asaf, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Idni, hijo de Sera, hijo de Adahías, hijo de Etam, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaad, hijo de Jerzón, hijo de Leví. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merarí. Esto es, Etam, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Malúc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Ilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merarí, hijo de Leví. Y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume que paban incienso, y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón fueron estos, Eleazar, su hijo, Fines, su hijo, Abizúa, su hijo, Buki, su hijo, Usi, su hijo, Seraías, su hijo, Meraiot, su hijo, Amarías, su hijo, Aitob, su hijo, Sadoc, su hijo, Aimaas, su hijo. Estas son las habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron, pues, Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de Elia. Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón. Además, Limna con sus ejidos, Hatir, Estemoa con sus ejidos, Ilén con sus ejidos, Débil con sus ejidos, Asán con sus ejidos, y Bet-Semés con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Jeba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos, y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron trece ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron por suerte diez ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersom, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Acer, de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés en Bazán trece ciudades. Y a los hijos de Merarí, por sus linajes, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, y de la tribu de Sabulón. Dieron por suerte doce ciudades. Y los hijos de Israel, dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín. Las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat, dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio, Siquem, con sus ejidos en el monte de Efraín. Además, Geser, con sus ejidos. Jocmeán, con sus ejidos. Bet-Oron, con sus ejidos. Ajalón, con sus ejidos. Gad-Rimón, con sus ejidos. De la tribu de Manasés, Aner, con sus ejidos. Bileam, con sus ejidos. Para los de las familias de los hijos de Coat, que habían quedado. A los hijos de Gersón, dieron de la media tribu de Manasés, Golán, en Bazán, con sus ejidos. Astarot, con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Cedes, con sus ejidos. Daberat, con sus ejidos. Ramot, con sus ejidos. Anem, con sus ejidos. De la tribu de Acer, Masal, con sus ejidos. Abdón, con sus ejidos. Ucoc, con sus ejidos. Y Reob, con sus ejidos. De la tribu de Neftalib. Cedes, en Galilea, con sus ejidos. Abón, con sus ejidos. Y Kiriataim, con sus ejidos. A los hijos de Merarí, que habían quedado, dieron de la tribu de Sabulón. Rimón, con sus ejidos. Y Tabor, con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Becer, en el desierto, con sus ejidos. Gaza, con sus ejidos. Cademot, con sus ejidos. Y Mefaat, con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, Ramot, de Galaat, con sus ejidos. Mahanaim, con sus ejidos. Esbón, con sus ejidos. Y Hazer, con sus ejidos. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 7 Los hijos de Isaacar fueron cuatro. Tola, Foah, Hasub, y Sinrom. Los hijos de Tola, Uzi, Refahías, Jeriel, Jamai, Jibzam, y Semuel. Jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados, por sus linajes en el tiempo de David, veintidós mil seiscientos hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías. Y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel, e Isías, por todos cinco príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por la familia de sus padres, treinta y seis mil hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran ochenta y siete mil hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres. Bela, Becker, y Gediael. Los hijos de Bela, Esbom, Uzi, Uciel, Jerimot, e Iri. Cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados veintidós mil treinta y cuatro. Los hijos de Becker, Semira, Joás, Eliezer, Eli-enai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot, y Alamed. Todos estos fueron hijos de Becker. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias resultaron veinte mil doscientos hombres de grande esfuerzo. Hijo de Gediael fue Bilán. Y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Ke, Naana, Setán, Tarsis, Aizaar. Todos estos fueron hijos de Gediael. Jefes de familias, hombres muy valerosos, diecisiete mil doscientos que salían a combatir en la guerra. Supín y Upín fueron hijos de Ir. Yusín, hijo de Aher. Los hijos de Neftalí, Haz-seel, Guni, Geser y Salúm, hijos de Bila. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Makir, padre de Galahad. Y Makir tomó mujer de Upín, Isupín, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Selofead, y Selofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Makir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedam. Estos fueron los hijos de Galahad, hijo de Makir, hijo de Manasés. Y su hermana, Amoleket, dio a luz a Isod, Abieser y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayam, Siquem, Liki y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Bered, su hijo, Taat, su hijo, Elad, a su hijo, Taat, su hijo, Sabat, su hijo, Sutela, su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después, él se llegó a su mujer, y ella concibió, y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sehera, la cual edificó a Bet-Horón, la baja y la alta, y a Osen, Sehera. Hijo de este Bería fue Refa, y Rezeb, y Telá su hijo, y Taán su hijo, Ladaán su hijo, Amiut su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Bet-El con sus aldeas, y hacia el oriente Naharán, y a la parte del occidente Jezer y sus aldeas. Asimismo Siquen con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanak con sus aldeas, Meguido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Acer, Imna, y Suá, y Suí, Bería, y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber, y Maquiel, el cual fue padre de Bir-Zabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam, y Suá, hermana de Helios. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal, y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Rogá, Jeúba, y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Zofa, Imna, Celes, y Amal. Los hijos de Sofa, Suá, Arnefer, Sual, Berí, Imra. Becer, Od, Sama, Silsa, y Tran, y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa, y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel, y Recia. Todos estos fueron hijos de Acer, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados jefes de príncipes, y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de Helios fue veintiséis mil hombres. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 8 Benjamín engendró a Bela, su primogénito, a Zbel, el segundo, a Ara, el tercero, Noah, el cuarto, y Rafa, el quinto. Y los hijos de Bela fueron a Dar, Jera, a Biud, a Bisua, a Naamán, a Oa, Jera, a Sefufam, e a Iram. Y estos son los hijos de Aod. Estos, los jefes de las casas paternas, que habitaron en Jeba, y fueron transportados a Manaat, Naamán, a Ias y Jera. Este los transportó, y engendró a Usa, y a Ayud. Y Zaharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró, pues, de Ode, su mujer, a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jehuz, Saquías, y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Mas de Usim engendró a Abitob y a El-Paal. Y los hijos de El-Paal, Eber, Mizam, y Semed, el cual edificó Ono, y Lod con sus aldeas. Vería también Isema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ahalón, los cuales echaron a los moradores de Gad, y Ayó, Sasak, Jeremot, Sebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa, y Joa, hijos de Bería. Y Sebadías, Mesulam, Izqui, Eber, Izmeray, Geslias, y Jobab, hijos de El-Paal. Y Jaquim, Sikri, Sabdi, Elienay, Siletay, Eliel, Adaías, Veraías, y Simrad, hijos de Simei. E Ispam, Eber, Eliel, Azdón, Sikri, Anán, Ananías, Elán, Anatotías, Ifdaías, y Peniel, hijos de Sasak. Y Sanzeray, Searías, Atalías, Jeresías, Elías, y Sikri, hijos de Jeroham. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdom, Isur, Sis, Baal, Nadab, Gedor, Ayó, y Zequer. Y Miquelot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, en frente de Helios. Ner engendró a Sis. Sis engendró a Saúl. Y Saúl engendró a Jonatán. Malquisuá, Abinadab, y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal. Y Meribbaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea, y Acaz. Acaz engendró a Joada. Joada engendró a Alemet, Asmabet, Simri. Y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina. Hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías, y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esek, su hermano, Ulam, su primogénito, Jehús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, ciento cincuenta. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 9 Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el Libro de los Reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijos de Judá. Y de los Silonitas, Azaías, el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Sera, Jehuel y sus hermanos, seiscientos noventa. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Azenuá. Y Benías, hijo de Jeroham, Ela, hijo de Isi, hijo de Micri. Y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Rehuel, hijo de Ibnias. Y sus hermanos, por sus linajes, fueron novecientos cincuenta y seis. Todos estos hombres fueron jefes de familias en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Hakim, Asarías, hijo de Ilsías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adahía, hijo de Jeroham, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Misai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de mil setecientos sesenta. Hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Adricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merarí. Barbacab, Eres, Galal, Metanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asab. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutum. Y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elecana, el cual habitó en las aldeas de los Netofatitas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aiman y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreítas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Phineas, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre Helios, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardar en las puertas, eran doscientos doce cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así Helios y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos, que estaban en sus aldeas, venían cada siete días según su turno para estar con Helios. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta, y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Metatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, Coreita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coad y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jeiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca. Y su hijo primogénito Abdom, luego Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ayó, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos en frente de ellos. Ner engendró a Sis. Sis engendró a Saúl. Y Saúl engendró a Jonatán, Malquizuá, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara. Jara engendró a Alemet, Asmabet y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Abina, cuyo hijo fue Refahías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Asericam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Salmo número 66 Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Sela. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Sela. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Hola, holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con saumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Sela. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él le clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no he hecho de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo número 67 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Sela. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo número 68 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la acera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán. Se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. Padre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan la tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Sela, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en Elia. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillés de oro. Cuando esparció la onipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Bazán. Monte alto el de Bazán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintena de miliares de miliares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ja, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Sela. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, De Bazán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecida Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de Helios. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Sabulón. Los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Sela, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Libro de Salmos Salmo número 69 Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy del llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, Tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en Ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de Ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afrigiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a Ti oraba, oh Jehová, al tiempo de Tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de Tu misericordia, por la verdad de Tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es Tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de Tus piedades. No escondas de Tu siervo Tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de Ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno allí. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de Helios por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos, para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre Helios tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en Helios. Porque Dios salvará a Sion, y reedificará las ciudades de Judá. Y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre, habitarán en ella. Libro de Salmos, Salmo número 70 Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos, los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados, los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Proverbios capítulo 14 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la alia, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del Rey, y en la falta de pueblo la debilidad del Príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del Rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza.